Esta mujer que reside en el municipio de Yumbo, asegura que otra dama de tez morena y que se movilizaba al parecer una camioneta de color negro, intentó raptar a su pequeña hija. Las autoridades de la ciudad industrial adelantan las investigaciones para esclarecer este supuesto intento de hurto registrado en pleno centro de esta localidad. El día de hoy, en horas del mediodía, recibimos una información referente a un caso de policía en el sector céntrico del municipio. Al llegar al sitio, el cuadrante se entrevista con una señora que manifiesta que momentos antes una joven afrodescendiente trató de arrebatarle a su hija de tres años de edad. El cuadrante informa a la central de radio las características apoyadas con el sistema de vigilancia y actualmente en compañía del grupo de inteligencia en fase de adolescencia. En una diligencia de llenamiento y registro a una bodega del condominio industrial Anubia, ubicada en la vía que comunica a la ciudad de Cali con el municipio de Candelaria, las autoridades propinaron un duro golpe a las organizaciones criminales dedicadas al comercio ilegal de sicarrillos de procedencia extranjera y que tienen su accionar delincuencial en el sur del país, logrando la aprehensión de 629.420 cajetillas de cigarrillos de contrabando de varias marcas. Este procedimiento lo realizan mediante un trabajo de seguimiento al contrabando, donde la primera incautación, el primer operativo lo realizan en la incautación en una volqueta donde se encontraron alrededor de la mitad de las cajetillas y la segunda etapa del procedimiento lo realizan en una bodega industrial en el sector de Candelaria. En este procedimiento hay una persona capturada que es el conductor del vehículo automotor de la volqueta y se pone a disposición de la prevención de la DIAN, igualmente a disposición de la fiscalía de la persona capturada por el contrabando. En este video grabado por la comunidad del barrio La Isla, en Cali, queda registrado el momento en que se ha agredido un hombre, al parecer habitante de calle, luego de que tratara de secuestrar a un niño de tres años. Todo al parecer se dio cuando el individuo de 43 llegó a la vivienda del menor, ingresó y forcejeando con dos mujeres se llevó al menor en sus brazos. Gracias a los llamados de auxilio de los familiares del niño, la comunidad frustró el supuesto rapto, mientras que las autoridades expresaron que el sujeto fue llevado a un centro asistencial en Cali. El niño presenta algunas lesiones en su cuerpo. En tres procedimientos efectuados por el GAULA de la Policía en Cali, las autoridades lograron desarticular tres organizaciones denominadas como Los del Viejo, Los Cachetos y Los Prada, sindicados del delito de la extorsión. En las diligencias incautaron prendas militares, con el que se presume realizaban los hechos delictivos, confundiendo a las víctimas. Se confiscaron además celulares, armas de fuego, municipios, y estupefacientes. En esta desarticulación de estas tres bandas se capturan 16 personas, el cual se les imputa los delitos de homicidio, tráfico de estupefacientes, tráfico de armas, igualmente extorsión y desplazamiento forzado. Estos delincuentes delinquían en la ciudad de Cali, igualmente en el municipio de Jamundí. Ellos participaron en el secuestro de un comerciante de Jamundí, donde le exigían un monto considerable por la extorsión y por el secuestro a las familias de este secuestrado.